Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de noticias La Lupa Araucana. Hoy es 17 de junio del año 2022. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta, para que les lleguen todas las notificaciones del departamento de Arauca de las noticias más importantes. Ya saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y entrando en el desarrollo de las principales noticias del departamento de Arauca. La Policía Nacional en las últimas horas capturó a tres personas con armas de fuego en el municipio de Tame. Ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. En las últimas horas, la Policía Nacional en el municipio de Tame logró la captura de tres personas en un establecimiento comercial con varias armas de fuego y municiones. Al parecer pertenecen a algún grupo al margen de la ley. El comando del departamento de policía de Arauca se permite informar una actividad realizada en el municipio de Tame, donde nuestros cuadrantes en una actividad de registro y control en un establecimiento capturó tres personas. Esas personas tenían en su poder dos pistolas marca tipo Beretta. Estas pistolas las llevaban consigo, se realizó la captura y se legalizó la captura ante jueces. En la tarde de hoy ya se legalizó la captura, se les imputaron los delitos de deporte ilegal y concierto. Con esta situación de la captura de estas personas y la incautación de estas armas de fuego, se suscitó que mediante información se realizó un allanamiento en Tame, donde se encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola 9 milímetros, unos celulares y algunas evidencias que pueden ser conducentes a esclarecer un homicidio precisamente en este momento. Los fiscales en este momento están trabajando precisamente para esclarecer un homicidio que había habido días anteriores en Tame. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, aseguró que en el municipio de Tame llegaron dos fiscales para realizar esta investigación. En este momento, con nuestros fiscales, precisamente de Tame, llegaron dos fiscales al municipio de Tame a apoyar el trabajo, precisamente, se hicieron unas actividades con estas personas capturadas, unas indagatorias, que la búsqueda es establecer precisamente que al parecer ellos tenían que ver con algunos homicidios allí, se está estableciendo. Una evidencia importante son las armas de fuego, fueron tres armas de fuego, pistolas con proveedores, eso es muy importante. Lo segundo, la munición, vamos a hacer unas pruebas balísticas, precisamente, algunos peritazgos para poder cotejar estos con los lugares de los hechos que tenemos, no solamente en Tame, sino también en Saravena. Entonces, ya este trabajo se está haciendo, precisamente, con nuestros fiscales y policía judicial para esclarecer estos hechos. Hay unas prendas también como evidencia que también pueden tener correlación con el homicidio ocurrido frente al hospital ese día. Según el alto oficial, al parecer, estas personas pertenecen a un grupo ilegal que delinque en esta zona del departamento de Arauca. Sí, la hipótesis que estamos manejando en este momento es la confrontación entre él y el denigador, precisamente, y el objeto es que, precisamente, las actividades que están desarrollando nuestros fiscales, porque están en, pues, en este momento ya se legalizó la captura, se hizo la imputación y el objeto es desprender otras actividades de policía judicial. Estamos, el objeto es dar otros resultados y esclarecer algunos homicidios, precisamente, si fueron cometidos con estas armas, los homicidios. Para las autoridades de Arauca, la información de la comunidad fue pieza clave para capturar a estas tres personas. Bueno, importante fue que una fuente humana, precisamente, nos alertó, después de los hechos, y agradezco a esa fuente humana, que me llamó, precisamente, me alertó, de este tipo de personas en el casco urbano de Tame. Dimos unas instrucciones, coordinamos con la inteligencia y con nuestra policía judicial, y sobre todo con el cuadrante. Ellos estaban dentro de un establecimiento, compartiendo, tomando, pues, bueno, tomando cerveza. Llegó al cuadrante y encontró las armas, precisamente, las dos, las dos pistolas, y fue, precisamente, por la, por la búsqueda que teníamos, ya de una información que teníamos concreta de inteligencia, a buscar a estas personas. La invitación que es, que la gente, y es un llamado que hago a todos los comerciantes y a toda la gente, todos estos delincuentes y todos estos bandidos, están llegando a los establecimientos armados, y nadie, nadie informa nada, precisamente, ni los comerciantes, ni la gente. Por último, invitó a toda la comunidad araucana a denunciar para poder dar con las capturas de estos sicarios que se pasean por los cascos urbanos.